¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Vamos a ver a la gente ahí, güey. Vamos, vamos. ¡No me ajo abajo! ¡No, no, no, no! Son imágenes del momento en que un conductor de un tráiler pierde el control de la unidad y enviste una camioneta de transporte de personal. Los hechos ocurrieron en la carretera 57 a la altura del municipio de Santa María del Río, en San Luis Potosí. Ocho personas resultaron lesionadas. El tránsito se mantuvo cerrado por más de una hora. ¡Ayúdenme, por favor! Imagen Noticias con Paco Sea lunes a viernes 5.50 AM Participa en Imagen Televisión